...sonreír al volver al lugar donde has crecido... ...y teniendo la casa, teniendo las ganas de quedarme aquí... ...decidimos arreglarla... ...si he capaz de encontrar un latido en cada piedra... ...al final quedan casas espectaculares, paredes de piedra... ...y es mucho más auténtica... ...y que al final mantener el patrimonio siempre te da una alegría... ...no es lo mismo venir a una casa que lleva hecha 500 años sin reformarla... ...pues se nota mucho de todo, del calor, el frío... ...ahora ahorramos mucho más, o sea que tenemos mucha más luz... ...mis padres ya no tienen barreras... ...el hecho de poder seguir dando vida a algo que ya tiene un pasado... ...es muy enriquecedor, tanto para el técnico... ...como lógicamente para el propio cliente... ...que ya tiene unas vivencias en ese edificio en este caso. Contruí sin dejar de mirar hacia la gente... ...como lógicamente para la gente... ...como lógicamente para la gente... ...y justo te veas con la variegula. ...bueno, el proceso fue un montón de reuniones entre vecinos y tal... ...y luego nos reunieron a todos con la Subinsa... ...por el tema de las ayudas que parecía que eran muy buenas. ...bueno, visualmente... ...sí, ha ganado, ha mejorado. El confort de la vivienda está muy bien. El barrio ha dado un toque de prestigio, de lujo... ...la verdad es que estéticamente como barrio... ...ha quedado muy bonito. La casa que hemos rehabilitado... ...es una casa... ...que la conozco yo desde niño... ...porque era de mi queridísima abuela... ...y he tenido muchas vivencias en ella. ...y que al final... ...mantener el patrimonio siempre... ...te da una alegría. No es lo mismo venir a una casa... ...que lleva hecha 500 años y reformarla. Están en un enclave, por ejemplo, único... ...que son los cascos antiguos, históricos de las ciudades... ...y luego que tienen un cancho. Un edificio en el que hemos vivido... ...un montón de gente, de familias. Terminamos y estamos encantados. La prueba es que ha quedado precioso... ...es un edificio de Víctor Eusa, protegido. En total de su uso, un edificio catalogado... ...en el centro de nuestra ciudad... ...y bueno, como buenos tafayeses que somos... ...para nosotros fue un reto profesional y personal. Tenemos ahora un edificio con ocho viviendas... ...totalmente habitadas... ...el resultado ha sido seccional. Era un edificio catalogado por Príncipe de Viana... ...y entendíamos que no se podía hacer cualquier cosa... ...queríamos que realmente... ...se generara un entorno... ...bueno pues de una calidad alta... ...dentro del casco histórico de nuestra ciudad. Orbe en este caso la verdad que nos ha ayudado mucho... ...porque digamos que nos dio el empujón que nos faltaba... ...para que la actuación fuese económicamente viable. A ver si esta es la semilla... ...que hace que toda la plaza vaya un poco para adelante... ...y vaya rehabilitándose por completo. Hemos apostado por el casco viejo. Le damos un valor añadido... ...renovamos las calles del casco histórico... ...indirectamente con nuestros edificios. El papel es crucial, la rehabilitación. He vivido toda la vida aquí... ...y quiero seguir viviendo aquí. Puedo encontrar... ...un latido en cada piedra.